9 de octubre de 1820 no, por 2016, bueno, nos hemos subido a un moderno tren rojo de Renze que nos ha costado, nos han dado pases, pero el pasaje normalmente cuesta $2.60, pero nos dieron bueno, nos ahorramos $5 entre las dos. Esperamos llegar a Chamartín, para de ahí coger el tren Balanó, el tren Hotel, en Premium. Viajaremos en Cama Suprema, es decir, en primera clase. Así que vamos a ver si hemos cogido el tren correcto, si nos equivocamos, no importa. Nos damos a vuelta eso, y paseamos y conocemos un poco más. Está el tren cómodo, entonces no habría ningún inconveniente, habría pilas.